Drake Bell regresa a redes tras reporte de desaparición. Drake Bell reapareció en redes sociales, luego de que la policía de Estados Unidos anunciara que el cantante se encontraba desaparecido y en peligro. Por lo que muchos de sus seguidores se comenzaron a preocupar, esto después de una entrevista que ofreció en un podcast de Roberto Martínez. En redes sociales, Drake Bell compartió que no sabía lo que pasaba en los momentos en los que la policía lo buscó e incluso dijeron que se encontraba en peligro. Te podría interesar leer, los turbios secretos de Hollywood que expuso Drake Bell antes de desaparecer. Dejas tu teléfono en el carro y no contestas por la noche y esto, dijo Drake Bell en un tweet en sus redes sociales. Por lo que muchos de sus seguidores se lo tomaron a broma lo que le sucedió al también ex actor de Nickelodeon. Drake Bellet, arroba Drake Bell, april 13, 2023. La desaparición de Drake Bell. El artista fue visto por última vez conduciendo un BMW Gris 2022 ayer miércoles 12 de abril alrededor de las 9 en punto de la noche. En algún lugar del área de Mainland High School. La policía del departamento de Daytona Beach hace unos minutos actualizó la publicación y confirmaron que el cantante está bien. En este momento, podemos confirmar que los agentes del orden están en contacto y el señor Bell está a salvo, escribieron. Una publicación compartida por Drake Campana, arroba Drake Bell. Los turbios secretos de Drake Bell sobre Hollywood. En el podcast creativo se abordaron distintos temas, entre ellos, la experiencia de cómo fue ser una estrella infantil. De acuerdo con el relato del actor, su sueño siempre fue dedicarse al mundo del entretenimiento y aunque recuerda con cariño su etapa en la televisión. También contó las experiencias turbias que se viven dentro de Hollywood. El californiano de 36 años reveló cómo los niños son altamente reemplazables para las grandes cadenas de televisión, incluso. Contó el caso de un amigo suyo en particular que tenía un programa en Disney Channel. Según el testimonio de Drake, su amigo se lastimó durante las grabaciones del show. Sin embargo, la empresa no se hizo cargo y prefirieron cancelar el programa en vez de esperar a su recuperación. Luego de esa historia, todo se tornó un poco más oscuro. El actor habló sobre cómo mucha gente que conoce, incluso el mismo, han tenido experiencias traumatizantes e historias realmente tristes en la industria del entretenimiento. Al grado que varios de ellos trágicamente, terminaron con su vida. De eso habla mi nuevo álbum. De estar harto de Hollywood y de lo que me ha hecho a mí y a la gente que conozco. Cómo hay gente que trágicamente terminó con su vida y no logró salir. Hay historias realmente tristes.